La doctora Claudia Noemí Güemes es jueza natural del juzgado de familia 3, es decir, de personas y familia tercera nominación del Distrito Judicial del Centro de Salta Capital, pero interinamente está como la jueza natural del juzgado de familia quinta nominación, se jubiló, le tocó, bueno, en este último tiempo ocupar el cargo interinamente. Hasta hace unas semanas estaba el juez Canaboso, antes estuvo el doctor Soria. Se van turnando una vez cada semana, cada dos semanas y ahí están los problemas. Ahí están los problemas, yo cuando esto pasó, porque fue el viernes a la tarde, fue totalmente arbitrario lo que hizo la jueza, acá no estamos discutiendo razones si la resolución era o no acertada o sobre el caso en concreto, porque lo que hizo la actitud criminal de ir a sacar a la niña de esta manera no resiste el mayor análisis, no es la manera de proceder, aunque le asista la razón en el caso en concreto, lo cual no la tiene, porque ella negó, he escuchado en los descargos que ella negó que en el expediente hubiera hecho de violencia cuando tenía a los profesionales que están diciendo que sí los hubo. Desgraciadamente esta actitud que tiene la jueza está muy lejos de ser un hecho aislado, es su modo operante, es su forma de proceder, así lo han manifestado un montón de familias, un montón de madres, que han dado su testimonio y van a ratificar ante la justicia y van a firmar el pedido de jury que vamos a realizar en este sentido, que sus hijos también fueron maltratados por la jueza, con descalificaciones, insultos, hay una mujer ahora que quiere ir a estar a la INADI porque su hijo le dijo que iba a ser un gay del futuro si no se accedía a la revinculación con su papá, son cosas que están muy fuera de lugar y no son formas de hablarle a los niños, porque si justamente tienen las convenciones, las tratados internacionales, normas que los amparan, no los pueden dirigirse a ellos de esa manera, de hecho en tribunales hay salas de juego totalmente ambientadas para su edad, con profesionales, sea que tengan que declarar como testigos por algo que vieron, va la cámara GESEL, hay una psicóloga y más con un chico, una nena que acabo de cumplir los cinco años, no tiene defensa, yo creo que tendría que haber presentado la renuncia, ni bien se conoció el hecho, pero bueno, hay una clara intención de protegerla a la jueza, que les pone en vergüenza toda la justicia, de hecho el presidente del colegio de abogados salió a decir que sin perjuicio de que todos los ciudadanos tenemos la legitimación para hacer el pedido de jury, como lo van a hacer los ciudadanos, ellos tienen que actuar de oficio. Recién me enteré que en horas de la mañana habían pedido informes, la de la superintendencia de la corte había pedido informes a la doctora, pero yo creo que está más que claro, acá nadie está discutiendo quién tiene la razón, si la mamá o el papá, porque es inaceptable lo que hizo. Es la corporación propia de los medios, del Poder Judicial, ellos están para protegerse, siempre se protegen entre ellos, pero son una suerte de casta privilegiada, y eso se probó porque en el comunicado que saca la oficina de prensa del Poder Judicial, cargaba todas las culpas contra la mujer que se ve en el video, que le decía que pase, que le trataba de entablar una conversación amena con la jueza sin éxito, esa mujer está embarazada y el día anterior tuvo que ser hospitalizada por esta situación, y la oficina de prensa del Poder Judicial en el comunicado, cargó las culpas contra ella, que prohibía la justicia y demás cosas que no quería, que quería incumplir el acuerdo de... ella no era la obligada al acuerdo, y así hubiera ofreído a la justicia, no es la forma de proceder tampoco. Ella es descendiente de italianos, por eso habla de manera fuerte, que está acostumbrada a trabajar los gritos, que hay que agradecerle que haya salido de su despacho, a personarse, a cumplir sus resoluciones, nos llamó a mí, a la doctora Roldán, al doctor Juárez, a todos los comunicadores que han realizado, que han visibilizado este maltrato, nos llamó a hacer un mea culpa, que ya iba a ver si nos pedía sanción, o cosas por el estilo. Y los demás han guardado un vergonzoso silencio, un vergonzoso silencio en algo que indigna a todos. Nos vamos a juntar con la familia, no solo con el papá de esta criatura, sino con otros papás, a elaborar un pedido de jury contra la jueza, para entender que en ese estado, con ese carácter, con ese modo de violencia, no está en condiciones de sellar el destino de las personas, porque está en un juego de familia. No está en un... con todo respeto con los colegas, no es una jueza civil o comercial, que el único vínculo que por ahí una a las partes es un contrato de alquiler, o de locación de lo que sea. Acá se sella el destino de las personas, y esta señora decide dónde va a vivir una niña hasta que sea mayor y tenga capacidad de decidir ella. No es cualquier cosa. La mujer no puede estar a cargo de un juzgado así. Dijo que era un armado político, que era una cuestión política contra ella, y en ese sentido no se equivoca, porque si hay muchos padres que están reclamando que el Estado que te tiene que proteger maltrató a sus hijos, claramente es una cuestión política, es no partidaria. Si uno ve la... Yo no me senté a preguntarle a ver con qué político simpatizan los padres, ni las radios que han llamado. Esto no es una cuestión partidaria, y es una pena que su mirada sea tan chiquitita.